Hoy os presento la enésima puta mierda de Windows 10 Creators Update ¿Se abre? No se abre. A ver, menú inicio, menú inicio, ok Vale, esta es la enésima mierda y ñapa de la tan afamada Visual Studio Creators Update He reiniciado y podéis comprobar que ni se abre el painet ni se abre su puta madre en vinagre Y aquí lo tengo y me ha pasado hasta mañana y aquí estoy con un Windows que no puedo usar A ver, otra vez, mira, el panel de control, ni con el esto, ni con el ratón Uy Bueno, y para los describidos que piensen que pueda ser el teclado externo Pulsamos Windows, pulsamos Pain, bueno, control panel, vale El teclado funciona, vale Vamos a abrir el paint Ni con el teclado, ni con el puto ratón Es que ni el botón derecho para seleccionar el menú contextual de abrir Es que, es que manda cojones, manda cojones lo jodidamente incompetentes que son, señor Bueno, pues, sabéis lo que os digo Apagando la mi puta mierda de Windows 10 y encendiendo el Mac Fijaos, tan, tan Vale, a tomar por el puto culo Música Música